Baby, aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás Cuéntale a él, baby Que después que yo te hice el amor no quieres nada con él Que tu cuerpo con el mío ya lo olvido Cuéntale a él, baby Que después que yo te hice el amor no quieres nada con él Que tu cuerpo con el mío ya lo olvidó Cuéntale a él, cuéntale a él 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 Que ya lo olvidaste, que ya lo borraste Que cuando él te hacía llorar yo te hacía reír Él se portó como un guaremate Él te esquillaba pero yo te hacía venir Dile a ese cabrón que ya no te busque, que ya no te pida perdón Él te engañó, él te mintió De ti se reía cuando jugó con tu corazón Pero te perdió y eso le dolió Ahora no busques la mujer que perdiste Eso te pasó, bro, por no valorar Lo que en tus manos como un tesoro tuviste Y solamente quisiste maltratar Cuéntale a él, cuéntale a él 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 Cuéntale a él, bebé Que después que yo te hice el amor no quieres nada Con él, que tu cuerpo con el mío ya lo olvidó Cuéntale a él, bebé Que después que yo te hice el amor no quieres nada Con él, que tu cuerpo con el mío ya lo olvidó Ella se siente bien cuando estás conmigo Ya no le haces falta a tú Ya no depende de ti Ahora puedes sonreír sin ti Y yo sé que tú estás guiado Porque la que era tu tipo ahora está a mi lado Y en mi blog que siempre ando anotado Ten cuidado, cero, mirada que te dejo tirado La mujer no se hicieron para maltratarla Paname y me enseñan a cuidarla A respetarla, amarla y en la cama castigarla Pero no a bofetearla, cabrón Y ahora le pide perdón Con flores quiere arreglar tú la situación Ya ella es mía Y me dice que ya te arranqué de su corazón Cuéntale a él, bebé Que después que yo te hice el amor no quieres nada Con él Que tu cuerpo con el mío ya lo olvidó Cuéntale a él, bebé Que después que yo te hice el amor no quieres nada Con él Que tu cuerpo con el mío ya lo olvidó Cuéntale a él, bebé Que después que yo te hice el amor no quieres nada Con él Que tu cuerpo con el mío ya lo olvidó Cuéntale a él, bebé Que después que yo te hice el amor no quieres nada Con él Que tu cuerpo con el mío ya lo olvidó Cuéntale a él Cuéntale a él, cuéntale a él 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 Cuéntale a él